...y después también a cocinar, en ese orden o al revés. Lo importante es que vamos a preparar unas caballas asadas con pimientos y vinagreta... ...un plato fresquito, agradable para disfrutar de esta época... ...y de la buena caballa que nos llega desde Cádiz. Hoy le dedicamos el programa a un pescado que si bien sea considerado humilde... ...es muy beneficioso para la salud... ...y además es uno de los puntales de la cocina marinera. Nos referimos a la caballa. Para que nos hablen de su pesca, de sus características... ...y de sus mejores preparaciones, estamos en la capital gaditana. Mi nombre es Juan Vázquez, soy la persona responsable de la lonja pesquera de Cádiz... ...y por aquí tenemos los barcos de caballa, barcos de cerco, del arte de cerco... ...que se dedican a la pesca de caballa y otras especies. Con este tipo de barco, este tipo de arte, el arte de cerco... ...es con los que se pescan estos cardúmenes... ...es una red rectangular que se lanza al agua... ...y se acerca el grupo de peces, cerrándolo por abajo y levantándolo como un embudo. La caballa es una especie de pez peciforme de la familia de los escombridae... ...se encuadra dentro del grupo de los denominados pescados azules... ...debido a su contenido graso. Se puede pescar tanto de día como de noche, los barcos del arte de cerco pescan durante toda la noche... ...extrayendo las capturas por la mañana para la primera venta. Estas capturas se hacen siempre dentro de la zona del Golfo de Cádiz. El consumo de caballa, que es rica en ácidos grasos omega-3... ...así como otros pescados azules, es muy recomendable por sus propiedades reguladoras del colesterol. Pues sí, además que están ricas, que son muy versátiles en la cocina... ...que nos permiten muchas formas de elaborarlas. Están sanas, vamos, ¿qué más podemos pedir? Pues vamos a preparar caballas. Una guarnición muy fácil y ya veréis sin ninguna herramienta extraña. Vemos los ingredientes y empezamos. Caballas, patata, pimientos, haremos una vinagreta con tomate, cebolleta, limón, ajo y perejil fresco... ...y utilizaremos también lechuga para nuestro plato. Familia, nos ponemos manos a la obra. Vamos a marchar. Os cuento la receta. Una guarnición, una especie de vinagreta que no va a ir... ...bueno, va a ir con la lechuga, pero también encima de la caballa... ...y las caballitas al horno tal cual, sencillo, fácil y cosas importantes. Esta receta resulta que vamos al mercado, al supermercado, a la gran superficie... ...a la tienda de barrio, al sitio donde compréis el pescado, a la pescadería... ...y de repente, en lugar de caballas veis que hay unos jurelitos buenos... ...una sardina, unos boquerones, una lubina, una dorada... ...el pescado que queráis, bacalao, rape, pargo, corvina... ...podéis hacer esta receta con el pescado que queráis... ...lo único que va a cambiar es que cuando esté el pescado limpio... ...por ejemplo, un lomo de bacalao tardará un poquito más en el horno... ...que hacer un lomito de caballa limpio, es el tiempo. Solo eso, cambia el tiempo de tener el pescado en el horno... ...que ya vais a ver, es muy sencillo y muchas veces si tenéis dudas... ...y vais por ejemplo al mercado, pues le preguntan al pescadero... ...oye, el lomito limpio, me lo podéis limpiar por favor... ...¿qué tiempo tarda este lomito en el horno? ...o en la sartén si lo queréis hacer, ellos siempre os van a decir... ...os van a dar clave. Bueno, capote, que empezamos... ...lo primero que voy a marchar es la guarnición... ...voy a hacer sencillo, unas patatas y unos pimientos asados... ...tengo el horno ya precalentado a 180 grados... ...y entonces en lugar de asar pimientos por un lado... ...y patatas por otro, los asamos a la vez. ...ventaja de esta guarnición, que nos vale para pescado... ...nos vale para carne, nos vale una vez que está asado... ...me imaginaros, le echo tres o cuatro huevos batidos... ...y hago una tortilla de patata con pimiento... ...es que nos da mucho juego. Vamos a coger, a colocar las patatas... ...no pasa nada si están mejor o peor colocadas... ...porque lo que quiero es asarlas... ...y los pimientos, aprovechamos todo en la misma bandeja... ...lo ponemos así, aquí, esto no lo vamos a usar de momento... ...la vamos a regar con un poquito de aceite... ...una pizquita, y después si queréis le echamos un pellizquito de sal... ...lo hacemos así, esto le va a ayudar en el horno... ...y además si queréis que se hace todavía mejor... ...una vez que lo tenéis, es un momento... ...con las mismas manos limpias... ...lo frotamos bien por toda la superficie... ...durante la cocción, a 180 grados como os he comentado... ...estará, calculo que unos 40 minutos... ...para que esté bien asado... ...siempre la patata la vamos pinchando... ...si vemos que la patata está tierna, pues ya está... ...y os comentaba, durante la cocción... ...por lo ideal es a los pimientos, pues le damos una vueltecita... ...y ya que le damos la vueltecita a los pimientos, lo giramos... ...se la damos también a la patata... ...ya está, lavo manos... ...le espolvoreo con, un poquito aquí... ...vamos a lavarnos las manos... ...espolvoreamos con sal y al horno... ...y eso ya está... ...también consejo que os doy familia... ...esto es una cosa muy sencilla... ...pero que yo creo que a todo el mundo le gustan... ...unas buenas patatas asadas cortas en rodajas... ...o unos buenos pimientos asados... ...es decir, si os vais a poner a asar... ...pues también si queréis, en lugar de 3 y 4... ...cogéis la bandeja entera de horno... ...y asáis un montón de pimientos... ...o asáis muchas patatas... ...de esa forma, pues ya lo tenéis... ...que os vale como aperitivo... ...no sé, tiene muchos usos la verdad... ...vámonos, al horno... ...180 grados y ya... ...ellos se van haciendo solitos... ...hasta que le demos la vuelta... ...aproximadamente cuando lleve entre 20 y 25 minutos... ...eso por un lado, Amador... ...atacamos a las caballas... ...las caballas, mirad... ...esto es importante... ...no todos los pescaderos a lo mejor... ...os van a limpiar las caballas... ...muchas veces... ...oye pues mira, la caballa te la llevas entera... ...la caballa es un pescado... ...que si la ponemos al horno... ...tal cual, está riquísimo... ...lo único que tenemos que quitarle... ...es la tripa, ¿no?... ...vamos a coger por ejemplo, mirad... ...esta mismo... ...tenemos la caballa... ...entonces yo tengo la caballa abierta... ...la han quitado la tripa... ...y os quiero enseñar una cosa... ...os la voy a enseñar aquí en el grifo... ...porque vais a verlo... ...si vamos a consumir la caballa al momento... ...pues entonces no pasa nada... ...voy a estar guapa que esté... ...ahí lo veáis mejor... ...no pasa nada... ...pero los pescados... ...en este caso la caballa ahí tiene una vena... ...que creo que se puede ver bien... ...esta vena es sangre... ...si la caballa no la vamos a consumir al momento... ...con el dedo... ...rascáis encima de la vena... ...la partís... ...y ahora... ...agüita fría... ...y le quitamos esa sangre... ...porque esa sangre... ...es una sangre que se va a quedar estancada... ...y si el pescado no lo consumimos al momento... ...esa sangre hace que el pescado se ponga malo antes... ...de esa forma ya veis... ...ya esa vena no la tiene... ...y el pescado... ...digamos que nos aguanta un poquito más en la nevera... ...no solo... ...tenemos que saber cocinar... ...sino también... ...saber controlar los tiempos que nos duran los... ...digamos las materias primas del género... ...eso también ocurre por ejemplo con la dorada... ...pescado abierto... ...venita que le quitamos... ...y ahora vamos a abrirla... ...muy sencilla... ...esto la podéis poner entera... ...pero vamos a ponerla... ...lo que busco... ...sin espinas... ...entonces atención... ...muy fácil... ...cortamos... ...por la aleta... ...siempre en sentido hacia la cabeza... ...cortamos... ...repito el movimiento por el otro lado... ...la aleta... ...sentido hacia la cabeza... ...y ya... ...quitamos cabeza... ...aquí... ...esto... ...¿os lo puede hacer el pescadero?... ...pues yo creo que sí... ...por supuesto va a quitar la cabeza... ...no hay problema... ...bueno a vosotros no... ...a la caballa... ...y ahora... ...cogemos... ...y... ...en el punto central... ...donde tiene las aletas estas... ...vamos con el cuchillo... ...vamos a darle así... ...sintiendo un poquito... ...que estamos dejando la espina... ...digamos la parte... ...central del pescado... ...esa espina central... ...la estamos dejando abajo... ...vamos rascando... ...vamos rascando... ...y llegamos aquí... ...sigo rascando... ...sigo rascando... ...hasta que voy a sacar... ...el lomito limpio... ...por este lado... ...y ahora os pregunto... ...lo voy a sacar con cuidado... ...aquí... ...pregunta cosa... ...este lomo... ...a lo mejor también... ...le pedís al pescadero... ...oye mira... ...¿me puedes sacar los lomos... ...por favor del pescado?... ...y yo creo que os lo saca... ...si tenéis amistad con él... ...ahora llega el momento... ...el que nosotros en casa... ...podemos hacer esto... ...aquí no tiene espina... ...se la ha quitado... ...pero tiene unas espinas aquí centrales... ...estas espinas se pueden quitar... ...con unas pinzas... ...como de las de depilar... ...se pueden quitar... ...pero... ...si no os queréis complicar la vida... ...como la espina está en el centro... ...ponemos el cuchillo... ...a un lado de esa espina... ...y vamos cortando hasta el final... ...tranquilamente... ...hemos cortado... ...aquí un poquito de piel... ...que se me ha quedado sin cortar abajo... ...y tengo... ...un bastón... ...de lomo de... ...perfecto... ...de caballa limpio de espina... ...no tiene nada... ...eso es solo comer... ...repetimos la operación... ...corto al otro lado... ...sacamos... ...llegamos a cortar bien la piel... ...tengo las espinas aquí... ...y resulta que tengo otro lomo... ...completamente limpio de espinita... ...imaginaros esto... ...que es chollo también... ...para los peques de la casa... ...y tenemos aquí el lomo limpio de espina... ...y así es como lo vamos a preparar nosotros hoy... ...¿eh... ...de acuerdo... ...fileteamos el pescado... ...que no lo filetea el pescadero... ...mejor que queremos probar en casa... ...lo fileteamos nosotros... ...pero una vez que tenemos el lomo... ...ese espina central... ...la quitamos... ...y tenemos el lomo limpio... ...pues familia... ...me voy a quedar... ...voy a limpiar tres... ...yo creo que con tres caballos... ...vamos a tener de sobra... ...nos van a salir unos lomos preciosos... ...tenemos los pimientos ahí asándose con las patatas... ...me dais... ...unos... ...nada, unos segunditos... ...hacemos un repaso... ...y continuamos... ...engrasar las patatas y los pimientos... ...disponerlos en una fuente de horno... ...espolvorear con sal... ...y asarlos a 180 grados... ...durante unos 45 minutos... ...girándolos en mitad de la cocción... ...por otro lado... ...sacar los lomos del pescado con ayuda del cuchillo... ...y retirar las espinas con cuidado. Seguimos disfrutando de la febril actividad... ...del Puerto Pesquero de Cádiz... ...donde el incesante ir y venir de los pescadores y capturas... ...nos ofrece un espectáculo... ...a los amantes del pescado fresco... ...entre las diferentes especies que arriban a este puerto... ...hoy nos hemos decantado por la caballa... ...un pescado sabroso y fundamental en nuestra dieta. Soy Andrés Seba Domínguez... ...soy el cocinero de la embarcación... ...la caballa se puede hacer de todas formas... ...en el sentido con fideos... ...en mitir el tomate, cocidas, en alineo... ...al pimentón, en adobo... ...se alimenta de los pescaditos chicos... ...se alimenta de estos sanos. La caballa es la gran protagonista... ...de suculentos platos marineros... ...así que nos hemos acercado hasta un establecimiento... ...para poder degustar algún plato tradicional. Soy Antonio Román... ...soy el cocinero de Barbeque... ...y nos especializamos en todo tipo de pescado... ...de la valla y de la zona... ...la caballa hay muchas formas de prepararla... ...una de ellas es la típica caballa con picadillo... ...o periñaca como se dice aquí el Cade... ...lo que le hago es una pequeña insensión... ...le quito las galles y le saco las tripas... ...la enjuago bien, ya le hago el corte... ...al largo y se conserva más entera. Nuestra protagonista de hoy, la caballa... ...es sin duda un pescado cargado de propiedades... ...y beneficios para nuestro cuerpo... ...pero además, está exquisita en diferentes preparaciones. Bueno, pues aquí la tenemos y buen progreso. Os animamos a cocinar con ella. Qué rica la caballa con piriñaca, eh... ...un picadillo como decía nuestro compañero... ...bueno, pues nosotros vamos a preparar una vinagreta... ...que es muy sencilla, muy facilita... ...mirad, vamos a coger un poquito de cebolleta... ...vamos a cortarla por la mitad... ...y voy a utilizar o aprovechar... ...como veis parte del tallo, que no hay problema... ...no va a ser una vinagreta que quiero que esté muy picada... ...es decir, la parte blanca... ...le doy unos cortes... ...giramos... ...y sigo el corte ya, cortando el tallo en rodajas... ...vamos haciendo así... ...y veis, y ahora el tallo, sigo, sigo, sigo... ...y tallito que hemos cortado... ...esto por aquí, eh, que se cae un poquito fuera... ...no, vente conmigo... ...va a ponerla toda, que no... ...es que ha salido andando, que no quería ella... ...repetimos operación... ...cortamos unas tiras... ...giramos, parte verde incluida... ...y cebolleta picada... ...la vinagreta la vamos a presentar... ...no es la primera vez que lo hemos hecho... ...y a mí es una de las formas que más me gusta... ...y es que las vinagretas, antes de servirla... ...tenemos siempre que mezclarlas bien... ...si las guardamos en un cuenco, en la nevera... ...pues nos ocupa mucho espacio... ...para poder darle con un tenedor o con una varilla... ...y una forma muy cómoda son los tarros... ...yo tengo este tarro, pero en casa por ejemplo... ...un tarro de... ...un bote de garbanzo escocido... ...pues os guardáis ese bote de cristal... ...y también os vale... ...y entonces cogéis... ...y vamos a ir metiendo los ingredientes... ...de nuestra vinagreta dentro... ...también es una forma... ...de mantenerla fresquita en la nevera... ...sin peligro que se derrame... ...sin peligro de que transmita... ...o absorba olores al resto de... ...materias primas que tenemos en la nevera... ...en definitiva, todos son ventajas... ...pues vamos a poner ahí la cebolleta... ...le voy a poner también un poquito de ajo... ...vamos a coger con un diente de ajo más que suficiente... ...le damos unos cortes, nada, unos poquitos... ...y ahora, laminado finito... ...laminamos el ajo y también... ...para nuestra vinagreta picado... ...en definitiva es una especie de ajo picado... ...y dentro, vámonos con él... ...ahora vamos a poner tomate... ...y el tomate, vamos a hacer un pequeño truco... ...no es truco, porque es fácil... ...pero para conseguir que nos quede... ...nuestra vinagreta más suave, más fina... ...y es simplemente, vamos a pelarlo... ...si veis que os cuesta trabajo... ...no pelamos el tomate y no pasa nada... ...pero si tenéis en casa un pelador de estos... ...de toda la vida... ...pues es muy cómodo... ...cogemos... ...y pelamos el tomate... ...lo voy a dejar con semillas, con todo... ...pero peladito... ...para que quede más... ...como... ...yo quiero más tierno, ¿no?... ...va a quedar más tierno, más suave... ...vamos moviendo la cuchilla... ...poco a poco, poco a poco... ...hasta que... ...tengamos el tomate pelado... ...aquí... ...ya nos va quedando menos para llegar... ...aquí... ...uno así, si se pela... ...si tenemos que pelar un kilo de tomate así... ...ya sabéis que... ...no... ...agua hirviendo... ...y como hemos hecho un escaldadito... ...eso lo guardamos ahí... ...esto lo dejamos aquí de momento... ...y el tomate, como lo vamos a picar... ...pues mirad, vamos a picarlo de una forma muy sencilla... ...para... ...le vamos a dar... ...como unos cortes así... ...a lo largo... ...o mejor dicho, a lo ancho... ...en este caso... ...aquí y aquí... ...y vamos a cortar dados de tomate... ...de esta forma... ...cogemos por ejemplo, la mitad del tomate... ...y esta mitad... ...lo amontonamos... ...y podemos cortarlo directamente... ...así... ...y aquí... ...el tomate nos va soltando agua... ...como veis... ...pero esa agua no la voy a... ...vamos, la que está en la tabla no la vamos a utilizar... ...porque si queréis poner agua... ...ahora os enseñaré... ...siempre para este tipo de recetas... ...en la que estamos haciendo pimientos asados... ...los pimientos al asar se sueltan también jugo... ...si queréis juguito... ...se puede usar para las vinagretas también el jugo... ...que nos sueltan los pimientos... ...que le va muy bien, muy bien... ...bueno, tomate... ...venga, vámonos con cuidadito... ...vamos a tratar de no manchar mucho... ...vamos cogiendo el tomate... ...nos ayudamos del cuchillo y vamos volcando... ...sin miedo... ...y si cae un poquito fuera pues ha caído... ...tampoco... ...lo cogemos y lo ponemos en su sitio... ...venga, ahí... ...vámonos otro poquito... ...y yo creo que con este vamos casi, casi a acabar... ...con el tomate... ...ok, tomate dentro... ...quita un momento... ...toda esa agüita... ...que hay ahí... ...antes darle con la bañeta... ...que se nos puede... ...empercochar... ...palabra muy, eh... ...empercochar, eh... ...la habéis oído alguna vez... ...empercochar o empapochar... ...pero empapochar el uso más con el aceite... ...se empapocha de aceite... ...vámonos... ...seguimos... ...perejil... ...que le vamos a poner un poquito de perejil... ...no todo, unas hojitas así... ...hacemos hermandad del gurruñito... ...quien dice perejil... ...si queréis en casa un poquito de orégano... ...un poquito de albahaca, de cebollino... ...el que queráis... ...una hierba aromática... ...en este caso el perejil muy fresquita... ...le da color, le da aroma y le da sabor... ...picamos aquí... ...un pelín... ...y el perejil... ...exactamente igual que hemos hecho con el resto de ingredientes... ...con cuidadito... ...adentro del tarro... ...es una vinagreta... ...pero... ...vamos a ponerle el ácido... ...en lugar de... ...normalmente que se pone vinagre en la vinagreta... ...pues nosotros... ...para el pescado que le va muy bien... ...una limoneta, ¿no?... ...para el pescado que le va muy bien... ...le vamos a poner limón... ...cortamos, vamos a ver por la mitad... ...y por la mitad... ...un buen chorreón de jugo de limón... ...que esto lo aprovecharemos... ...cogemos... ...aquí... ...y en lugar de vinagre... ...jugo de limón... ...le voy a poner además... ...un poquito... ...de sal... ...no pimienta... ...a este pescado no le pone pimienta... ...ahí... ...bien... ...y le voy a poner por supuesto... ...una vinagreta... ...pero para la vinagreta... ...para cualquier elemento de la cocina... ...nos viene bien... ...ponerle aceite... ...pero si le ponemos aceite... ...yo siempre recomiendo... ...virgen extra Olo Estepa... ...porque además... ...ya tenemos una razón más... ...para usar un virgen extra... ...como es Olo Estepa... ...porque es riquísimo en vitamina E... ...un antioxidante natural... ...y además lo pone en la etiqueta... ...a buscarlo eh... ...vitamina E... ...y es fácil recordarlo... ...vitamina E de denominación de origen... ...estepa... ...no nos cansaremos de decirlo... ...explicamente extraordinario... ...probarlo de verdad... ...pues cuando tenemos la vinagreta... ...ya los ingredientes mezclados... ...ahora tendríamos que con un cuenco... ...mezclar la varilla... ...no... ...cerramos... ...ahí... ...aquí... ...cierro... ...me seco bien las manos... ...y lo podemos guardar... ...tal cual en la nevera... ...y qué ocurre cuando lo vamos a usar... ...que cogemos... ...y mezclamos directamente... ...fijaros qué comodidad... ...y ya... ...se nos va mezclando la vinagreta... ...se emulsiona el aceite... ...con el limón... ...la hacemos así... ...y ahí tenéis la vinagreta mezcladita... ...forma fácil de guardar en la nevera... ...no hay problema... ...se mantiene bien... ...no transmite olores... ...pues hay que lo dejamos... ...esto fuera... ...limpio un momento... ...me vais a permitir... ...porque nos vamos a poner ya... ...a ir presentando... ...lo que es... ...nuestra receta de hoy... ...que la vamos a terminar en el horno... ...muy sencilla... ...muy fácil... ...tenemos ya los ingredientes que queríamos... ...tenemos la vinagreta... ...tenemos las caballitas limpias... ...tenemos la patata... ...tenemos esto aquí... ...tenemos la patata... ...tenemos los pimientos... ...venga... ...vamos a darle así un poquito... ...y listo... ...pues venga... ...vamos a ver cómo lo presentamos... ...voy a pensar... ...pito pito gorgorito... ...voy a poner en la base... ...vamos a poner en la base las patatas... ...las patatas nos va a ir bien la base... ...y después encima... ...los pimientos... ...las patatas... ...podéis ponerlas con piel... ...o sin piel... ...como más os guste... ...ahí lo podéis... ...lo podéis... ...un poco cada uno... ...cada maestrillo tiene su librillo... ...por si acaso siempre... ...cubrimos... ...vamos a ponerlo así... ...cubrimos la placa... ...a mí me gusta... ...sobre todo si cocináis pescado y tal... ...para que las placas se os aguanten... ...os mantengan más tiempo limpitas... ...después sea más fácil de limpiar... ...porque una placa de horno... ...tiene un problema en la casa... ...cuando te pones a limpiar una placa de horno... ...que es que los fregaderos son más chicos... ...que las placas de horno... ...y ahora tú te pones... ...tiene que lavar una placa de horno... ...y con el agua parece que está buscando oro... ...y hombre... ...con este trabajo limpia una placa de horno bien... ...entonces... ...si las protegemos mejor que mejor... ...pues venga vamos a coger las patatas... ...por ejemplo... ...y yo... ...os estoy... ...viendo y voy a decir una cosa... ...la voy a dejar con piel... ...me está gustando la patata con piel... ...la vamos a dejar con piel... ...una piel fina... ...esto no ocupa... ...no va a molestar... ...pues vamos a cortar rodajas de patatas... ...un poquito gruesas... ...para que después no se nos vayan a partir... ...porque... ...si no al cogerlas se nos pueden partir... ...y esta... ...vamos a cortarla por aquí... ...con cuidadito... ...ahí... ...y vamos a ir colocando... ...las rodajas de patatas... ...tranquilamente... ...una al lado de la otra... ...en la fuente... ...ponemos así... ...y ponemos así... ...no tiene más misterio lo que voy a hacer... ...voy a ir cortando rodajas de patatas... ...y después... ...voy a ir quitándole... ...la piel... ...pelando en definitiva... ...los pimientos... ...y los cortaremos... ...pero eso... ...en unos segundos... ...aquí os espero... ...ni me muevo... ...bueno si me muevo... ...porque estoy cortando patatas... ...pero que os espero aquí... ...volvemos... ...en dos minutos... ...patatas colocadas... ...y ahora pelando los pimientos... ...que además los vamos a trocear... ...es decir... ...no os preocupéis... ...si se parten... ...mientras los estáis pelando... ...algo conveniente... ...es... ...los pimientos muchas veces... ...para quitarle las semillas... ...lo que hacemos es que... ...los metemos... ...o los sumergimos en agua... ...error... ...en ese... ...si metéis en el agua... ...vais a ver cómo... ...va a tener color... ...eso es sabor... ...entonces los pimientos... ...preferible es que le quede... ...una o dos semillas... ...que no las quitemos bien... ...a que... ...perdamos sabor... ...lo pelamos... ...en la medida lo posible... ...esto está bien... ...ven... ...esto fuera... ...lo ponemos por ahí... ...y esto... ...también por aquí... ...aquí un poquito de piel... ...que le queda... ...también si se... ...os escapa un poquito de piel... ...que es piel de pimiento... ...que no pasa absolutamente nada... ...y vamos con la otra mitad... ...hacemos lo mismo... ...veis... ...todas estas semillas... ...la medida lo posible... ...vamos rascando así con la mano... ...un poco... ...hacemos una pequeña presión... ...y se la quitamos... ...y evitamos el tener que... ...sí que es mucho más rápido... ...oye que... ...que la sumerge en agua... ...y es que resulta que se sale limpio... ...y... ...pero no... ...las cosas no... ...no se hacen así... ...vámonos... ...quitamos... ...toda la piel que podamos... ...de aquí... ...de aquí... ...teníamos el horno... ...precalentado... ...ya que se habían hecho las... ...las patatas... ...se habían asado... ...y los pimientos a 180 grados... ...ahora para el pescado... ...como es muy finito... ...lo vamos a subir a 200... ...para que se haga... ...en cuestión de... ...3, 4 minutos en el horno... ...va a ser suficiente... ...lo ponemos sobre todo... ...resistencia arriba... ...si queréis... ...y de esa forma... ...se hace mucho más rápido... ...a ver... ...aquí quedan algunas semillas... ...que aprovechamos ahora... ...a ver... ...que no se me quedan... ...se me quedan pegadas a mí en la mano... ...y se las quitamos con cuidado... ...y listo... ...carne por aquí queda un poquito... ...para aprovechar bien... ...tal cual... ...y yo creo que ya estamos... ...aquí un pellizquito que he visto por ahí... ...y listo... ...por aprovechar... ...esto fuera... ...melamos un momento las manos... ...subimos el horno... ...a 200 grados... ...y vamos a presentar ya... ...me voy a traer también... ...las caballas... ...que las tenemos en... ...en la nevera... ...aquí... ...que la habíamos... ...recordáis... ...la habíamos cortado... ...habíamos dejado limpita... ...sin ningún tipo de espina... ...pues al ataque muy valiente... ...vámonos... ...vamos a coger... ...los pimientos... ...y los vamos a trocear... ...simplemente... ...podéis trocearlo... ...o en dados... ...o en tiras... ...como queráis... ...yo lo voy a trocear en dados... ...pero además de una forma muy... ...si vais a ver... ...muy generosa... ...es decir... ...cortamos aquí... ...cortamos aquí... ...y en el otro sentido... ...prácticamente... ...dados muy grandes... ...y ahora estos dados... ...vamos a coger... ...y los vamos a colocar... ...sin miedo ninguno... ...los vamos a ir poniendo... ...sobre los pimientitos... ...sobre los pimientos... ...perdón, sobre la patata... ...vamos poniendo... ...lo vamos a esparciendo bien... ...y repartiendo... ...ponemos ahí... ...esto por aquí... ...todos... ...aquí... ...y aquí... ...tanto el pimiento... ...a la hora de asarlo... ...como la patata... ...ya habéis visto... ...que le hemos puesto... ...un poquito de sal por encima... ...pero esa sal no penetra... ...dentro... ...por lo tanto ahora... ...antes de poner la caballa... ...si queréis... ...le vamos a poner... ...un pellizquito de sal por encima... ...le vamos a poner un pelliz... ...se ha quedado la puerta abierta... ...ya se ha quedado cerrada... ...y le ponemos un pellizquito... ...de sal por encima... ...no mucha... ...porque después... ...la caballa por ejemplo... ...le vamos a poner la vinagreta por encima... ...entonces... ...y ahí... ...va a coger un punto de sal... ...y entonces esto de aquí... ...pescadito... ...bien cubierto con plástico... ...para evitar que nos transmita... ...olores al resto de ingredientes... ...del frigorífico... ...con una servilleta húmeda... ...o un papel... ...en este caso de cocina... ...húmedo también... ...para que se mantenga jugoso el pescado... ...formas de mantener el pescado... ...y ahora... ...vamos a repartir... ...se me ha caído fuera... ...ahí... ...y ahora vamos a repartir... ...directamente con la piel... ...si queréis... ...hacia abajo... ...vamos repartiendo... ...así... ...vamos a ir poniendo... ...extendido... ...por encima... ...con mucho cuidadito... ...y vamos repartiendo... ...vamos poniendo... ...fijaros... ...qué cosa más sencilla de comer... ...partíamos de una caballa... ...que muchas veces la caballa... ...es verdad... ...es un pescado riquísimo... ...pero yo pregunto a veces... ...oye que os gusta la caballa... ...y la respuesta... ...en ocasiones... ...está rica pero tiene espinas... ...pasa un poco como con la trucha... ...oye que rico está así... ...pero es que está llena de espinas... ...bueno pues... ...siempre vamos a adaptarnos... ...y a buscar la forma... ...de comer el pescado más cómodo... ...que nos gusta... ...oye que estamos en casa... ...a mí me encanta... ...una caballa... ...y tranquilamente en casa... ...la voy comiendo... ...y la desespino... ...y no me importa... ...pero si tenemos... ...por ejemplo invitados... ...o tenemos niños... ...o tenemos un poquito de tiempo... ...presentamos... ...así la caballa... ...y esto es otra historia... ...completamente diferente... ...la patatita... ...el pimiento... ...esto ya va apeteciendo... ...y la caballa todavía está cruda... ...le ponemos así... ...y no os preocupéis... ...si sobra un poquito de caballa... ...que yo creo que no... ...no me va a sobrar... ...porque yo lo que hago a veces... ...sí me sobra que le pongo... ...atravesado por ejemplo... ...le pongo uno encima así... ...y ya está... ...esta aquí... ...y este que me queda... ...chiquitito... ...lo ponemos ahí... ...esto fuera... ...me lavo manos... ...le pongo... ...un chorrito... ...le voy a poner solo... ...un chorrito de virgen extra... ...por encima... ...y un pellizquito muy sutil de sal... ...el horno... ...lo vamos a subir... ...que no lo he subido ya... ...lo ponemos a 200... ...200 grados... ...ahí lo tenemos... ...y como os decía... ...pellizquito muy sutil de sal... ...porque la vinagreta ya... ...después tiene sal... ...cogemos... ...chorreoncito... ...de virgen extra por encima... ...para darle alegría... ...por aquí... ...otro por aquí... ...y listo... ...y esto lo tendríamos... ...preparado... ...en el momento que nos lleguen los invitados... ...lo tenemos preparado... ...ya han llegado los invitados... ...han llegado los seres queridos... ...la hora de comer... ...200 grados... ...resistencia... ...yo no tengo resistencia arriba... ...y ventilador... ...si no tenéis ventilador... ...pues resistencia arriba y ya está... ...la patata está hecha... ...el pimiento está hecho... ...lo que marca el tiempo... ...es que se caliente un poco... ...todo... ...por lo tanto... ...yo creo que en... ...a 200 grados... ...aproximadamente en 5 minutos... ...tenemos terminado este plato... ...si os parece... ...5 minutos... ...último repaso... ...y presentamos este maravilloso plato... ...con su vinagreta... ...que la tenemos en la nevera... ...cuidado recetón a la vista... ...picar en pequeños dados... ...la cebolleta... ...el ajo y el tomate pelado... ...disponer en un recipiente... ...y añadir perejil picado... ...un poco de jugo de limón... ...sal... ...y unas cucharadas de virgen extra... ...mezclar bien... ...y reservar al frío... ...por otro lado... ...cortar las patatas asadas en rodajas... ...y colocarlas en la bandeja de horno... ...cubierta con papel vegetal... ...pelar los pimientos asados... ...cortarlos en porciones... ...y disponerlos sobre las rodajas de patata... ...salar ligeramente... ...poner los filetes de caballa... ...con la piel hacia abajo... ...rociar con un poco de virgen extra... ...y hornear a 200 grados... ...durante unos 5 minutos... ...ay familias... ...5 minutos... ...han estado nuestras caballas en el horno... ...para que el resultado sea... ...abracadabra... ...ahí lo tenéis... ...¿podíamos dejarlas más tiempo?... ...por supuesto... ...pero en este momento... ...están cocinadas y jugosas por dentro... ...si las dejamos más tiempo ya... ...lo único que conseguimos... ...es que se empiece a secar el pescado... ...yo voy a decir una cosa... ...y... ...sabéis que tenemos confianza... ...y que somos una gran familia... ...yo llevaría tal cual la bandeja a la mesa... ...así... ...como está... ...la llevaría a la mesa... ...y la presentaríamos... ...ahora... ...cómo... ...enrique... ...danos idea de cómo la presentarías... ...de una forma así... ...diferente... ...pues... ...tal como está... ...llevamos una pequeña porción al plato... ...no tendría mucho misterio... ...me voy a coger... ...yo tengo... ...aquí... ...pito pito... ...en algún cajón... ...yo no había guardado mi espátula de la suerte... ...entonces cogeríamos por ejemplo... ...patatas con cuidado... ...voy a coger por aquí... ...y mira... ...vamos a intentar por aquí... ...con cuidadito... ...fijaros que el papel... ...la ventaja que tiene el papel... ...que no... ...nos permite... ...así... ...cogemos con cuidado... ...patatita... ...ahí... ...y caballa... ...vamos otro poquito... ...mira esta patatita... ...y con pimientitos asados... ...vente conmigo... ...te vamos a poner ahí... ...y ahora... ...montamos un poco... ...para que se quede bien... ...y otra patatita más... ...que tenemos por aquí... ...pero como veis... ...al final... ...ay, ay... ...para que mantenga un poquito... ...una estética... ...y... ...este que está arriba... ...lo vamos a poner también ahí... ...y lo pongo ahí... ...simplemente... ...fijaros... ...uno, dos, tres, cuatro... ...media caballa entera... ...¿queréis poner más? ...ponemos más... ...ponemos por ejemplo... ...otro pedacito aquí... ...podemos poner... ...incluso... ...bueno ya no voy a poner más... ...yo creo que este plato está bien... ...y llevaríamos la fuente... ...al centro de la mesa... ...para que se sirva quien quiera... ...la caballa como he dicho... ...jugosita en su punto... ...y nosotros nos venimos para acá con el plato... ...porque Amador... ...este plato... ...lo rematamos... ...con nuestra vinagreta... ...que hemos hecho... ...entonces nos ponemos el platito... ...y aquí vienen detalles... ...atención Amador... ...veis que aquí hay un poquito de... ...no sé si se aprecia bien... ...un poquito de caldito... ...pues como le vamos a echar vinagreta... ...aprovechamos y le echamos por ahí... ...vinagreta que vamos a agitar... ...ponemos así... ...ponemos... ...y vámonos por encima... ...mira que vinagreta... ...mira que textura... ...vamos poniendo vinagretita por encima... ...nuestro pescado... ...que le va muy bien... ...es un poco... ...habíamos visto a nuestro compañero antes... ...ahí hacer una piriñaca... ...con la vinagreta... ...pues... ...vamos por ahí... ...por ahí van los tiros... ...un poquito de aliño... ...madre mía amador... ...perdón... ...que se me ha olvidado la... ...la lechuga... ...que tenía yo mi lechuguita variada... ...para ponerle la ensaladita... ...las cosas que... ...estaba poniendo la vinagreta y digo... ...me está sobrando a mí mucha vinagreta... ...yo para qué he hecho tanta... ...claro porque ponemos la ensalada de guarnición... ...también... ...menos mal... ...menos mal... ...que me acordé... ...entonces... ...vamos poniendo... ...lechuguita así... ...vamos a ir colocando alrededor... ...verdecito... ...vamos cortando... ...que le va dando un toque... ...muy fresquito... ...y ahora le pondremos si hace falta... ...veis... ...alrededor plato... ...ensaladita... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...menos mal... ...oye, el que tiene boca se equivoca... ...y el que tiene cabeza se le pasan las cosas... ...menos mal... ...venga... ...pues colocamos por ejemplo... ...lechuguita alrededor... ...vamos a poner un pelín de vinagreta así... ...por la lechuguita... ...pero un poquito solo, eh... ...que ya tiene vinagreta el pescado... ...y ahora... ...claro... ...esto amador que me sobraba... ...familia que está ahí en casa... ...vinagretita... ...o picadillo... ...para acompañar nuestra lechuga... ...la vamos a mover... ...cogemos otra cuchara... ...y así tenemos ya nuestro pescado... ...con nuestra guarnición, nuestras patatitas... ...y tenemos una fresquita ensalada... ...para acompañar, no te caigas fuera... ...para acompañar estos días de calor... ...así sí me quedo yo mucho más tranquilo... ...con una receta completa... ...terminada... ...para disfrutar... ...de los buenos ingredientes de nuestra tierra... ...ahí lo tenemos... ...ensaladita, pescado... ...patatas y pimientos asados... ...¿quién da más? ...esto es Cómetelo... ...nos vemos el próximo día... ...mucha suerte... ...mucha salud... ...y de corazón en nombre de todo el equipo de Cómetelo... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor. ...me nos vemos...